Muy buenas, bienvenido al canal, te gustaría tener una skin épica para ese héroe con el que tan pro eres, te gustaría manquear con una skin diseñada únicamente para dioses, no te preocupes, el Tito Black te trae la solución Y regalaremos una skin cada semana épica, élite o normal, si, totalmente a gusto del consumidor, cualquier skin que pidas podrá ser tuya Y para ello deberéis dejar un like, deberéis suscribiros al canal y dejar abajo en los comentarios vuestro Nicking Game, vuestra ID y vuestra nacionalidad para que podamos hacer un sorteo cada semana y elegir a un ganador Así que nada chicos, darle fuerte y vamos, vamos, dentro con el vídeo Muy buenas a todos socios, que tal, como estamos Buenas chicos, hoy si me dejan, bueno si nos dejan, bueno voy a quitar ya el micro que ya no me hace falta Hoy si nos dejan por favor intentaré hacer la super guía ultra definitiva de Atlas, de verdad, no está pasado como los rewards De verdad, esta vez no es que yo esté manqueando, yo no estoy manqueando, Águila tú tampoco estás manqueando, ¿verdad? No, yo tampoco Águila tampoco está manqueando, de verdad, no es culpa, no es culpa nuestra, de hecho es más, os voy a enseñar mi historial con Atlas para que lo veáis, ¿vale? Bueno no, mejor, mejor, mejor no, mejor no os lo voy a enseñar Pero es decir, es demasiado triste, es demasiado triste, o sea, te voy a ir invitando Es demasiado triste de verdad chicos, o sea, en clásica por favor no llevéis Atlas en clásica porque es un infierno, es un infierno lo que hay Es un auténtico infierno lo que hay en clásica y nada, nosotros lo hacemos en clásica pero vaya que en cuanto terminamos de clásica nos vamos a ranked a pushear Yo al menos me voy a ranked, aunque sea solo Q, a pushearme MR con Atlas, que la verdad me parece la hostia como tanque, voy a buscar, vamos a buscar partida Me parece la hostia como tanque, me parece el tanque con mejor iniciación, con mejor engage, con mejor todo Pero por favor no vayáis clásica, no cometáis el error que yo estoy cometiendo aquí Porque de verdad, en la partida anterior hemos tenido una afanía FK, ¿qué más nos ha pasado? Águila por favor, coméntale, comenta aquí a los espectadores Una Natalia con emblemas de combatiente Una Natalia con emblemas Exactamente Y lo otro ya ni me acuerdo tío Lo otro era la Freya, la Freya, la Freya Es que para mí es como si no hubiesen jugado tío Claro, estábamos jugando, de hecho estábamos jugando, los otros dos, los otros dos Íbamos ahí buscando, espérate, 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 tengo que pillarlo, tengo que pillarlo como sea Tengo que pillarlo como sea, espérate Dadme fuerza chicos, que nadie me lo pilla antes que yo Si lo pillan antes que yo, que son los más rápidos del oeste Pero eso no va a pasar Venga, vamos, 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 vamos Solo falta el Jiren, solo falta el Jiren Solo falta el Jiren italiano El italiano está coronado Le habrá dado Aquí en medio, le habrá dado, ¿sabes? Le habrá dado ahí el brote Y no lo ha aceptado Mira, ya le han puesto al chaval de la cara de anime en la otra partida El que parecía que era bueno, tío, se lo han puesto en el otro equipo A ver Nosotros dos podemos ganar genitino Y con... y bueno, y a saber, ¿quién más? Espérate Y a saber Vale, perfecto chicos Eh, bueno, os adjunto por aquí Eh, los emblemas, ¿vale? Os adjunto por aquí los emblemas y todo el rollo Eh, las builds y todo eso, ¿vale? Eh, podéis utilizar ambas builds con ambos emblemas Y de manera recíproca, ¿vale? Cualquiera de las dos cosas, ¿vale? Yo, eh... Hostia, no Dobla asesino, no Por favor, doble asesino, no Por favor, que no es tan difícil cogerse un tirador Por favor, cualquier tirador me vale Por favor, tirador Cualquier tirador me vale Cualquier tirador me vale Cualquier tirador me vale, tío Bueno, mira, hasta la lucar me vale Y... nada Eh, chicos Yo voy a ir con esta build Con la primera, ¿vale? Con la full tank Eh, para mí Yo voy a ir con esta, la que más me gusta Por el tema del yermo madento Que hace muy buena combinación con El efecto semipasivo de la primera habilidad Yo lo voy a llevar así Pero vaya, que lo podéis llevar De la manera que os dé la gana En cuanto hechizo Parpadeo, ¿vale? Chicos, parpadeo siempre Eh, para mí es el hechizo principal de Atlas Pero vaya, que si queréis utilizarlo Si queréis utilizarlo En plan con parpadeo No sé, que lo podéis utilizar Con revitalizarlo Con lo que sea También podéis hacerlo O sea, Atlas tiene muy buen engage Con la segunda Así que no es ultra No es estrictamente necesario El parpadeo Pero yo sí que lo recomiendo Para tener ese doble salto Para poder tener esa doble movilidad ahí Y bueno, de momento Dos épicos Dos míticos Y yo leyenda Y me suena muchísimo a ese Harley De hecho creo que Te diría que es muy, muy bueno ese Harley No, no, no es él, no es él No es él, ¿no? No es el fearless, fearless, ¿no? No, no, no Ah, vale, vale Es que entre los top Me lo estaba pensando, pero no Entre los top globales se conocen Yo como no soy top global Yo como no soy top global Pues nada, yo no puedo hacer nada Y bueno, chicos Por favor, dadme fuerza Porque no nos salgan Un ejército de cojos Bueno, esta vez al menos Voy contigo en la mid, ¿no? Voy contigo en mid Bueno, algo me dice que el Lancelot Pero para qué Pero, pero el Lancelot Pero para qué quiere el mid Pero de verdad, tío Pero, pero Vosotros entendéis esto Pero para qué quiere el Lancelot mid Si tienes top Para farmearte el otro solo Esta gente Madre mía Madre mía Yo no entiendo estas cosas, tío Pero qué haces, Lancelot, hijo mío Pero qué haces Qué vas de far... ¿Qué hace este? No, es que ni semano Espera en el aviso Madre mía, venga Ya, para eso lo hacemos invade, ¿no? Ya, venga, vamos a invadir Ya, ya invadimos Ya que estamos tres, venga Vamos a invadir Oh, no tiene un saber Eso es bien Venga Vale, vale Nos vamos, nos vamos Nos hacemos al Watcher Y nada Vamos a Porto Blue Que este se le ha quedado Venga, perfecto Se le ha llevado la Lucar Ah, se le ha llevado la Lucar Venga, va Perfecto Me encanta Me encanta, chico Esto es, esto es Esto es lo que vivimos todos los días, chicos Esto es Lo que vivimos todos los días Ni más ni menos Venga, vale Perfecto Top está abandonado Top está abandonado, ¿no? Ya, para que Que lo defienda otro ya, ¿no? Venga Revientalo Hombre, la verdad es que pillas aquí con el remolino Y llegas en 0, ¿eh? O sea, con el Hostia, hostia Que estás peleándote con ellos Venga Espérate, si quieres ahora Le podemos hacer diveada, ¿vale? Con mi segunda Les podemos entrar Si quieres Les podemos intentar entrar, Bruno Aunque bueno Pégales ahí Venga Vamos a ello Nada, solamente he podido pillar al otro Pero bueno Pero bueno Algo de daño Si que le hemos hecho ¿Y la lupa ¿Eso coloco? Bueno, bueno Al menos Venga, tírale, tírale Intenta pillarlo, intenta pillarlo Por el otro lado Venga Venga, tírale Ah, no, no Tenemos Vale, sí, sí, sí Como no le Ah, le ha dejado a nada, tío Se ha quedado con nadie Menos de vida, ¿eh? Bueno, tírale para base Yo voy a hacer un poco de puseo Bueno, bueno La mata al Jitsu Sí Bueno Espérate Creo que me puedo hacer al Bruno Nada Espérate ¿Va a venir a por mí? No Está bien esto, creo La realidad tenía que haberme ido a base Pero bueno Vámonos Vámonos Vamos a por el Watcher De jungla ¿Está ahí? Ah, no No hay nada Lo intentamos Bueno, bueno Vamos a pusearle Mira, lo está aquí Viene Que viene Que viene Eh, eh Que viene Que viene Me quedo aquí a defender No, encima te pide el retreat ¿Sabes? Encima te pide que te eches atrás ¿Sabes? Es que yo te hago en estos épicos Die en die Madre mía Los épicos de antes Tenían más respeto, ¿eh? Los épicos de antes Eran otro rollo, tío Respetaban a sus mayores Pero los épicos de hoy en día No respetan a nadie Yo cuando era épico Me arrodillaba ante un mítico Y ahora es cuando tienes que decir Pero nunca fui épico Solo fui épico una vez Espérate, vamos a entrarles Nada, mételes Mételes, mételes Hostia Vaya pelotazo me lleva en la cara Bueno, 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 bueno O lanzalota aquí a su rollo Hostia Y me pilla la freya No, no lo puede ser No puedo ser tan desgraciado Ya, ya Pero le tenía que salvar la vida Al carapene este Yo no soy tan egoísta, tío Soy como... Me sale la vena de tanque, ¿sabes? Y me dice la vena de tanque Tienes que salvarlo, ¿sabes? Y yo lo salvo Hostia, espérate Ah, bueno, no necesita Iba a entrar a ayudarle Hostia, te lo ha reventado Ya lo estoy viendo Es el carapene Espérate, voy a por él Le voy a enseñar quién es el mejor atlas Me lo quería matar yo Tanque queriendo matar Ahí, ¿qué tal salió? ¿Ven a ser asesino? Claro, ahí me ha salido el asesino Es que tanto jugar Natalya Y tanto robar Minax Hostia, espérate Nada Nada, ¿para qué, no? El blue no es para el mago, tío Espérate, podemos pillar a ese saber, ¿eh? Vamos a hacerle Tolerad ¿Tiene el buffo rojo? Sí, sí No se lo había visto Vale Yo ya tengo el hielo dominante Y voy a por el hielo maldito El que sigue está pegando una barbaridad es el otro Es el Espérate, ¿este dónde va? Hostia, espérate Ahora el que no se va a escapar es el Vamos a por el Harley Espérate Se la voy a jugar Le iba a matar pero no me ha llegado tiempo Le iba a hacer la ruleta de Ronaldinho, tío Nautilus en verdad mete mucho, ¿eh? ¿El qué? El que mete mucho ¿Quién? Hostia, ha dicho Nautilus El Atlas ¿A Nautilus? Sí, tío, me recuerda a él, no sé por qué Hombre, la verdad Porque se parece un montón A lo mejor No, pero las habilidades No, la primera es igual que la de Nautilus O sea, la primera es igual Pero igual, igual Que la de Nautilus Igual Espérate, ¿les podemos entrar con todo? Venga Les voy a hacer la ruleta La ruleta, la ruleta Mira, 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 mira Estoy muerto, estoy muerto Hostia, que me lo ha robado, tío Que eres un tanque Que da igual Soy un tanque asesino, tío Un tanque combatiente, hombre A ver si Espérate Y nada, tío, que no me dejan Bueno, llevo siete asistencias por lo menos Espérate Vamos a esperarles aquí Bueno, ya me queda un poquito Para hacerme La capa solar Bueno, la capa solar es en En LOL El yermo maldito Aquí es el yermo maldito ¿Y tú de qué conoces a Nautilus? Yo jugué a Nautilus en mi época Cuando eras joven, ¿no? Pero si Cuando eras no salían pelos ahí abajo Joder, tío, pues entonces fue hace una larga época Pero eso lo deje Espérate Quiero hacer un engage, tío, pero No va a estar complicado A ver A ver si alguno de ellos entra A ver si alguno entra en el trapo Pero no quiere salir ninguno Tú verás Vamos Vamos Los he pillado todos Ahí está ¿Ves lo que te he dicho, tío? Este combo es maravilloso Pues ya veas Con el Valid, ¿eh? Es la hostia el combo, ¿eh? Es la combi completa, tío Bueno, podemos alargar más el match, ¿eh? Si quieres O sea, nos vamos a top Ahí a... Espérate No, mira, si nos podemos sacar otro A ver Dejad a los chavales, hombre En toda la partida creo que me he llevado uno Vale, se están muriendo ahí, perfecto Es una técnica Dejadlos morir para después salvarlos para ti Claro Esa es la suya, tío Nosotros le dejamos morir Llegamos tú y yo Y les reventamos a palos Y así es como se consigue el MVP Y así es como se consigue el MVP Fácil y sencillo Hostia, que ni siquiera se tiene el MVP No me raya Uy Me lo he llevado yo, creo Para una cosa que... Esto no es lo que quería robar yo Espérate Con el remolino... Mira cómo te curas Mira cómo te curas con los dos Mira, 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 mira Espérate Este es el truco del almendroco Mira Hostia, espérate Hostia, pero si me lo has robado Pero si era mío ¿Cómo me has podido hacer esto? Te has llevado al red, tío Me ha dado la positiva Bueno, bueno No hay lado positivo en esto, tío Hemos parado en el pecho Ya ves Espérate Le voy a hacer la combi completa Espérate La voy a echar para atrás No sé qué pasa Uy, 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 uy Salimos, equipo Pero, tío No, no, no me pueden matar No me pueden matar, de verdad En serio, tío En serio No puede ser No me lo creo No me lo puedo creer Tío Que estoy intentando hacer KS Y ni por esas me sale una kill Esta partida no termina hasta que yo me haga una kill Esta partida no termina hasta que yo me haga una kill Me da igual Nos tanqueo No os tanqueo Da igual Os dejo ahí morir, ¿sabes? No entro en las TF Hago así Tiro la segunda Hago como que voy a entrar, ¿sabes? Y cuando voy a entrar Hago así Y pego un salto y me voy Y pego un parpadeo para el lado contrario y me voy Yo lo veo Alcentra la luz que la alcentra se lo solaba ¿Tú crees que puede? ¿Quién se lo está haciendo? La luz Pues... Vamos a observarlo un poco, ¿no? Sí, sí, yo creo que sí se lo hace Espérate, que aparece el otro Que están aquí Se lo roban Y nada, tío No me dejaron llevarme ni uno Espérate, quiero ese saber, lo quiero yo Nada Nada, se la ha pintado Quiero mi kill Quiero una kill, tío Si es que no pido nada Solamente quiero una kill ¿Vamos a acabar ya, chavales? No, 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 no Hasta que no... Hasta que el gameplay... Hasta que no... No, el gameplay no se termina Hasta que yo no me saque mi kill Me da igual Pero me veo como que sea alguien Insustitución es peor y todo Hombre mío Mira, mira, mira No, 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 no mates a la Freya No lo matéis No matéis a ninguno Espérate, ahora Ahora es mi momento Venga, te dejamos Solo tú puedes Venga, vamos ¡Vamos! ¡Vamos! Espérate, que vuelvo, que vuelvo Esa, esa, esa también ¡Vamos! 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 Venga, que venga Otra, 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 otra La triple, la triple, la triple, la triple ¿A ver, lo tienes? Espérate ¿Te lo reventes y todo? ¡Vamos! ¡Hostia! ¡No! ¡Me van a matar! ¡Me van a matar! ¡Me van a matar! ¡Me van a matar! ¡Pérate! ¡Corre! ¡Corre! ¡Vamos! ¡Vamos! Que pro soy, por Dios Bueno, chicos Bueno, chicos Bueno, no nos he terminado No hemos terminado la partida Por mi capricho de sacar Quien sabe Pero ahora sí Ahora sí estoy poderosísimo Ahora nos remontarán Ahora nos remontarán Y nos quedamos con Con cara de Charizard, ¿sabes? Bueno, mejor dicho De Pikachu Venga, venga Que ya, ya, ya Ya quiero ganar Ya he sacado mi racha Ya la quiero sacar Pero con los emblemas de support, tío El Atlas Pega muchísimo en late, ¿eh? Espérate Vamos a por ellos Míralo, 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 míralo ¡Míralo, míralo, míralo! ¿Qué tienes? No, no sé nada Me ha pegado por detrás ¡Vamos! Estoy mamadísimo, por Dios Che, ahora he perdido a Mendy Y por tu mapuche, tío Madre mía Joder, tío Es que lo pintas De muy mala manera, tío No es así A ver Ya está, GG Así sí Así sí Así sí Ahora nos vamos a Ranked Me voy a poner el top número uno Mira, mira, mira A su MVP Mira a su MVP, papá Si es que yo lo sabía Si es que yo lo sabía, papá Esta sí que sí Esta sí que tenía que ser, hombre Esta sí que sería Tenía que ser Bueno, joder, te has sacado un 12 a 3, ¿eh? No me había dado cuenta ¿En vez de soporte a ver al final Para que te hagan las clips? La has dejado ahí, ¿no? En bandeja En Erlio Mago y en Bates Support Ya ves Madre mía Madre mía Vamos a darle Vamos a darle Vamos a darle un leak A Lancerot Que, bueno Al final se ha comportado bien Y bueno, nada, chicos Espero que hayáis disfrutado mucho Realmente en cuanto a combos Pues lo que habéis visto O sea, el combo Solamente hay uno Que es tirar la segunda Acercarte por detrás al enemigo Pillarle Y también Lanzar la primera habilidad Justo antes de que vuestro Cuerpo Y el bichito de dentro Que es Atlas Yo no sé si Atlas es la armadura O si es el bicho Me da igual Pero en cualquiera de los casos Antes de que impacte Os ponéis detrás Cogéis distancia Pulsáis la primera habilidad Justo antes de que impacte Haréis el doble de daño Luego cuando choque CC Y una vez habéis conseguido eso Ultimate Aguardáis Os ponéis en el centro Más posible de todos los enemigos Aguantáis Y siempre Señalad bien a donde vais a lanzar Porque si no la podéis liar muy bien Como Si le dais simplemente a la ultimate Lanzáis para arriba Y volvéis para abajo O sea que no hacéis nada Ni hacéis daño Así que ya sabéis Muy atentos a estas cosas Simplemente este es el único combo Y ya está Una cosa que no he hecho dentro del gameplay Y que he utilizado más bien para escapar Ha sido el parpadeo Pero el parpadeo también lo podéis utilizar Para entrar Con el parpadeo Coger la ultimate Y llevároslo para atrás Si lo queréis sacar de debajo de torre O si los queréis traer a vuestra torre Las dos cosas os valen Pero yo lo he hecho con la segunda Yo lo prefiero hacer con la segunda Me prefiero guardar el parpadeo para escapar Pero cada uno lo puede utilizar como quiera Y nada más Hasta aquí hemos llegado Con el vídeo de hoy Bueno 27% del año recibido Y nada más Bueno Águila despide aquí Y que bueno Nosotros vamos a seguir full rankeando O lo que sea Y eso sí Que se despide artificialmente Vamos Águila Nah tío También deciros que Atlas Os lo recomiendo llevar No lo llevé solo Q Llevarlo 5 Q Con un Valir Y un Digi Exactamente Porque el Digi te hace el counter Y te vas al carrer Eso es cierto Así que nada Dime No ya estoy Vale Pues ya sabéis chicos Dadle likes potentes al vídeo Si os ha servido La guía Guía entre comillas Os he dado más que nada Views y tal Y que me veáis jugar Para ver más o menos Como jugar a Atlas Vale Pero una guía ya sería algo Muchísimo más extenso Así que nada más chicos Espero que disfrutéis mucho Ya sabéis Tienes mi Instagram ahí abajo En la descripción del vídeo También tenéis El resto de redes sociales En la descripción del vídeo También tenéis por ahí por abajo El recuerdo rojo Para suscribiros La campanita En la descripción de YouTube O a ver si queréis que haces el próximo vídeo Y nos vemos siempre Si os ha gustado el vídeo Dadle a like Suscribíos Y hasta la próxima ¡Suscríbete al canal!